El gerente estatal de la CONAFOR en Veracruz, Martín Gelacio Castillo Calipa, alertó sobre la temporada de incendios que está por iniciar y pidió a la población tomar sus precauciones para evitar contingencias. Refirió que en lo que va de enero se ha registrado un incendio de pastizal en la zona de Perote, donde resultó afectada alrededor de una hectárea. La temporada del año pasado fueron 1.600 hectáreas aproximadamente, fueron 5.400 hectáreas con respecto al 2013 y 43 incendios menos también con respecto al 2013. Y es que recordó, durante el 2014 atendieron un total de 178 incendios en la entidad, sobre todo en la región de Veracruz y el cofre de Perote. Por ello, precisó la recomendación a la población y es que de hacer una quema agropecuaria, den aviso a las autoridades y ser precavidos con la realización de fogatas. Que den aviso si van a hacer una quema agropecuaria, que es la principal causa por la que los incendios se presentan y que eviten tirar colillas de cigarro sobre las carreteras. Si se prenden fogatas, que por favor se cercioren que estén bien apagadas. Refirió que este jueves iniciará formalmente la temporada y por lo tanto la campaña contra incendios forestales y por lo tanto la campaña contra incendios forestales y manejo del fuego. Y refirió que está por definirse la primera sesión del Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego. Estamos esperando a que a nivel nacional inicie la campaña, todavía no tenemos la fecha y a partir de ello será en el estado de Veracruz. Por otra parte, dijo que este año el Programa Nacional Forestal está buscando la generación de ingresos y de empleos en el sector forestal en las áreas más importantes que tiene la entidad, así como incrementar la producción maderable del país y la restauración a nivel nacional de un millón de hectáreas durante el sexenio. Sabemos que la meta de este año son 7 mil hectáreas, tenemos un presupuesto para este 2014 de 207 millones de pesos, se incrementó 20% respecto al año pasado y bueno, la idea es dar a conocer los programas que traemos ahorita en coordinación con el gobierno del estado y con todo el sector ambiental y estamos trabajando. Con información de Ariadna García, informo para Oye TV, Telmetzel Miranda.